Esta canción la compusimos algún día Nos encontrábamos tristes Y nos nació esto, ¿no? Como te quiero Aunque seas de mí Aunque seas de mí Me siento solo Tú lejos de mí Yo lejos de ti Qué tristes somos Tan distantes como el tiempo Sin ti La mañana es gris La mañana es gris Cuando despierto Cuando pienso en ti Y cuando pienso en ti Siento que muero Y comenzando a llorar Miro hacia el cielo Y en mis ánimas Se refleja un lucero Siento llorar Su palpitar Como a tu cuerpo Cuando cerca estar Oh, mi baby Como te quiero Oh, mi baby Te aboro yo Oh, mi baby Tú eres mi vida Dios Diga yo 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 La mañana es gris La mañana es gris La mañana es gris Cuando despierto Cuando pienso en ti, y cuando pienso en ti, siento que muero Y comenzando a llorar, miro hacia el cielo y en mis lágrimas se reflejan los héroes Siento vibrar, su palpitar, como a tu cuerpo cuando cerca de estas Oh mi baby, como te quiero, oh mi baby, te adoro yo Oh mi baby, tu eres mi vida, todo diría yo Oh mi baby, tu eres mi vida, todo diría yo Oh mi baby, tu eres mi vida, todo diría yo